...y Jonathan Barros están en los camarines. Y vamos a ir con el campeón del mundo, que está con Silvana Carcetti precisamente. Silvana, bienvenida a Boxeo de Primera, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Walter. Buenas noches, Sergio. Y a todos los amigos de Boxeo de Primera Internacional esta noche en el Luna Park. Qué bueno volver a las puertas de Corrientes y Buchar, que esta noche festejamos todos seguramente junto a un campeón del mundo. Que ese argentino, que vino de Mendoza con todo su equipo, que estaban muy ansiosos por salir, y le pedían, por favor, Walter Redondiá, ya quieren empezar a vendarlo. Le vamos a dar la bienvenida, la presentación. Muy buenas noches, Jonathan Barros. Bienvenido a Boxeo de Primera. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Silvana. Un gusto verte y saludarte, no igual que tu colega. ¿Qué te puedo decir? Bien, ansiosos, muy tranquilos. Ansiosos, digo, porque quiero festejar, ¿no? Pero tranquilos, sobre la pelea, muy tranquilos. Es como está mi equipo, así que estamos a 10 puntos. Bueno, a ver si recuerdo bien, de la nueva era del Luna Park, de la reapertura, le tocó a Narváez, le tocó a Garay, le tocó a Ramírez, a Víctor Ramírez. Ahora te toca a vos defender, también a Maidana, ahora te toca a vos defender tu cinturón del mundo, de la Asociación Mundial de Boxeo en la División Pluma. ¿Qué se siente ser el protagonista principal de esta noche? Bueno, mirá, hoy lo que me está pasando es fabuloso. Te soy sincero, no tengo palabras para explicártelo. Pero, ¿qué te puedo decir? Me siento transportado. Así, simplemente. Seguramente porque te sentís con todo el apoyo de tu gente de Mendoza. La pelea número uno entre vos y Celestino Caballero, seguramente hizo que esta noche se pueda hacer en el Luna Park con tremendo público, con un público siempre muy expectante, queriendo a ver a un gran boxeador arriba del cuadrilato y seguramente vas a hacer un gran desempeño sobre el ring. ¿Cuál es la evaluación que hacés de la pelea número uno que tuvieron en Mendoza el 2 de julio? Bueno, para aquel entonces yo no hice bien la preparación adecuada, la técnica. Igual también supongamos que me acondicionó mucho la primera mano, entré muy confiado y creo que nos jugó mucho en contra. Hoy nosotros hemos trabajado mucho sobre eso y las cosas van a ir bastante bien porque tenemos plan A y plan B. ¿Quedaste conforme con aquella actuación? En la conferencia de prensa y en el pesaje me dijiste que no, no fue tu óptima performance y que no se pudo lucir justamente ese boxeo mendocino. ¿A quién vamos a ver esta noche arriba del ring? Bueno, esta vez van a ver al verdadero Jonathan Barro, al que salió campeón mundial el 6 de diciembre del 2010, porque hemos trabajado a pleno en eso. Éxito Jonathan, felicitaciones seguramente, te lo voy a decir después del combate, y bueno, lo mejor para esta noche. Seguro que sí, muchas gracias. 40 puntos para Martínez. Las palabras del campeón del mundo. Nosotros hacemos un pequeño corte con toda esta gente de Mendoza y tras la pausa empieza toda la acción en boxeo de primera internacional.